El coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles Conejo, rechazó opinar respecto a una presunta lista de diputados locales que son investigados por la SEIDO por el delito de enriquecimiento ilícito al precisar que las especulaciones solo le meten más ruido a Michoacán y que se debe esperar a que concluyan las investigaciones. Luego de una semana de movilizaciones y bloqueos y tras reanudar pláticas con autoridades educativas, los estudiantes normalistas empezaron a liberar de manera escalonada los autobuses que mantenían retenidos en los planteles de Tiripetío y Cherán. Con la expectativa de recibir a más de 530 mil turistas que generen una derrama económica superior a los 600 millones de pesos, arrancó en Morelia el operativo vacacional de Semana Santa y Michoacán, en el que participan en elementos de la Policía Federal, Estatal y Municipal, Ángeles Verdes, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Estatal. El Partido Revolucionario Institucional en Michoacán pactó con el crimen organizado para llegar a la gubernatura, no lo pudo controlar y se comió al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, afirmó el líder nacional de los jóvenes del Partido Acción Nacional, Everardo Padilla Camacho. El director técnico de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, aseguró que el equipo mantendrá su esencia ofensiva el próximo domingo, cuando se enfrente al Guadalajara. Destacó que los jugadores darán el alma en la cancha como profesionales que son en busca de conseguir la clasificación a la fiesta grande. Este viernes arranca el periodo vacacional de Semana Santa para todo el sector educativo, por lo que miles de alumnos de los diversos niveles educativos cocerán del periodo de azueto de dos semanas para regresar a clases el próximo 28 de abril. El Ayuntamiento de Morelia informó que no habrá ley seca durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. No obstante, hace una invitación a los ciudadanos y visitantes a moderar el consumo de bebidas alcohólicas y evitar manejar a fin de evitar accidentes y, sobre todo, la pérdida de vidas.